Hola chicos, él es Goliath. Es nuevo en el edificio. Su dueño tiene un invitado alérgico a los perros, así que hoy nos ayudará a Hundley y a mí en el vestíbulo. Si a bloquear el ascensor se le llama a ayudar. Son para alumbrar los pasillos. Los guardaré en el sótano, en lo que viene el electricista. Hundley, ¿podrías contestar? ¡Oh! Goliath alcanzaba lugares muy altos. Hundley se preguntó si el trabajo del portero sería más fácil con alguien como Goliath. Podría poner correspondencia en los casilleros altos y también sacarla de ahí. Podría llamar al ascensor. Y tal vez hasta poner la estrella en el árbol de Navidad. Era cierto. El portero quería un perro portero más alto. ¿Cómo podría Jorge alegrar a Hundley? Tal vez sería más feliz si fuera alto como Goliath. Oye, ya sé cómo hacer a Hundley más alto. Ten, Hundley, inténtalo. Jorge se dio cuenta de algo. Los perros no podían usar zancos. No tenían manos para sostenerlos. Jorge necesitaba zapatos de perro. Consuela de plataforma. Jorge necesitaba netauna uber ambulancia de las personas. ¿Perdice dabei de una tumba? Hundley era pequeño en el exterior. Pero su espíritu era tan grande como el perro más grande. Tienes razón, tal vez si se viera alto Hundley se alegraría. Este espejo flexible era lo que necesitaban para alegrar a Hundley. ¡Hundley, ven a ver! ¡Jorge, nos vemos muy pequeños! Ya no entiendo nada. Nos veíamos altos en la tienda, pero bajos aquí. Cada nuevo doblez reflejaba una imagen diferente. ¡Oye! Lo había logrado, el mono lo había hecho más alto. Hundley quería que el portero lo viera. No sé dónde pude haberlas puesto. ¿Las encontraste? Está cerrado, no pudieron caerse ahí. ¡Las llaves del portero! Hundley, oye, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Mis llaves! ¡Ha salvado el día, Hundley! ¡Ya lo creo! Un perro tan grande como Goliat nunca hubiera cabido en ese espacio tan pequeño. Hundley, vigila mi escritorio, por favor. Es un espejo que trajimos para que te vieras muy alto. Antes, cuando te querías ver alto. Jorge decidió seguir usando el espejo. Pero ahora lo usarían para divertirse. También puedes jugar, Goliat. ¡Ah! 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 Eso sí es trabajo en equipo. ¡Ja, ja! Todos los tamaños tienen cosas buenas. ¡Ah! 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 Si los patos querían agua, pues tendrían agua. Pero la de la piscina de Jorge, no. ¡Ah! 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 Si recordaba haberla cargado a principios del verano! ¡Ah! 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 Jorge descubrió que la manguera era muy corta. Jorge sabía que solo quedaba pato y medio. Tenía que hacer llegar agua hasta la colina. Necesitaba algo más pequeño que un balde para acarrear agua. Esto llevaría varios viajes. Jorge sabía que no la podría llevar a tiempo. Era el fin. Jorge, te vi subiendo y bajando la colina. No me digas que piensas llenar la piscina de vaso en vaso. Citadinos, hay formas de acarrear agua. Te diré cómo. Hasta ahí, o pesará demasiado. En lo que yo llevo esta, tú llena la otra a la mitad. Esto es una brigada de baldes. Puedo enseñar a la mitad. ¡Gracias! 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 ¡Ya quedó! ¡Sube a ver, Jorge! ¡La idea de Jorge funcionó! Un final feliz para los patos y los amantes de los patos. Está muy cerca de la orilla. Hay que moverla hacia acá. ¡Saltarina recordó por qué siempre estaba en los árboles! ¡Jorge, eres tú! ¡Ay, mi sombrero! ¿Sabes? Hay un método para exprimir mechudos. Sí, lo sé bien, Bill. ¡Jorge! Te recuerdo que los patos están aquí solo temporalmente. Jorge se preguntó cuánto tiempo sería temporalmente. ¡Jorge! Honly decidió buscar un lugar para las cosas de Jorge. Jorge sabía que algo en el sótano había asustado a Hundley. Pero no sabía qué. Hundley no podía permitir que Jorge bajara solo al sótano. Era el guardián del vestíbulo y ese era su trabajo. Ahí abajo no había nada de qué asustarse. Excepto ese ruido tenebroso. Cálmense. Algo en el sótano debe haberlos asustado. No veo nada. Oigan, voy a tener que bajarlo, ¿sí? Bien, ya revisamos todo el sótano y no hay nada a qué temerle. Creo que pondremos las cajas en este lugar. Iré a traer más. Hundley no sabía para qué era eso. Pero sabía que no era digno. Primero, Jorge tenía que averiguar exactamente de dónde provenía ese ruido. Solo que parecía provenir de... Todos lados. Pero, ¿cómo podía Jorge acercarse al ruido aterrador sin acercarse al ruido aterrador? Jorge tenía razón. Uno debe guardar todo porque nunca se sabe cuándo lo necesitaremos. Para poder localizar el ruido, Jorge dividió el sótano en cuatro secciones. Grabó el ruido tenebroso en cada una de las cuatro secciones. ¡Lo habían encontrado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué ruido tan tenebroso! Sí, creo que hay que bajar a ver de qué se trata. Primero, ¿usted sí? No, 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 no. Después de usted. Hágalo. Hundley tomó una decisión. Estaba cansado de tener miedo. Esta es una vaca. La vaca. Sí. ¡Mu! ¡Oh, Hundley! ¡Eres el perro más valiente de la ciudad! Bien, vamos a bajar el resto de las cajas, Jorge. Oye, ¿qué no has aprendido que no debes tenerle miedo a los ruidos? ¡No! ¡No, y se nos cierra la... ¡Ah! ¡Ay, tal vez sea mejor tener tus cosas arriba, Jorge! Nunca sabes cuándo se necesitarán. Ajá. Sí, sí, sí. ¡Auxilio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Auxilio! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mi tobillo! ¿Qué? ¿Un esguince de tobillo? ¿Y yo? ¿Cómo voy a entrenar sin él? ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¿Tú quieres ser mi entrenador personal? ¡Ja, ja, ja! Está bien. Hola, Jorge. Me llamó la profesora Weisman. ¿Qué trataste de ayudarla a entrenar? ¡Ja, ja, ja! No te rindas, Jorge. Me parece que es una gran idea. Encontré algo que te puede ayudar. Un viejo video que tenía llamado Corre por tu vida. ¡Tú! Sí, tú. Dime, ¿estás listo y dispuesto a correr? ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge, ¿qué tal si tomas notas? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Consejo número uno. Antes de lanzarte a correr, tienes que... ¡aflujarte! ¡Tienes que estirar los músculos! Mmm... Estirarme me relaja. ¿Ahora qué sigue, Jorge? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¿Hora de correr? Ay, pero no muy rápido, ¿sí? Bueno, estoy lista. ¡Vámonos! Ay, gracias. Así está mejor. Hasta ahora, el entrenamiento de la profesora iba muy bien. ¡Ja, ja, ja! Y luego... No tan bien. ¡Eh! ¡Aguaba nada! Ay, no creo que correr sea para mí, Jorge. Me parece... ...que es... ...aburrido. ¿Ah? Preferiría hacer pruebas de carbón o de estromatilitos. ¡Ah! 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 ¿Una rueda de la fortuna? ¡Ah! Está bien. Es que... ...nunca me había subido a una, Jorge. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué increíble vista! Que Jorge la llevó a sus lugares favoritos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nunca pensé que correr me hiciera sentir tan bien. ¡Me siento con tanta energía! Gracias, Jorge. Por la rueda de la fortuna, por los globos, por enseñarme que correr es divertido. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Estoy lista. ¡Ay, no! Olvidé mi agua. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, gracias! ¿Tú crees que realmente pueda hacerlo? ¡Ja, ja! ¡La profesora Wiseman! ¡La profesora Wiseman! ¡Ganará! ¡Ganará! ¡Corredores, a sus puestos! Y la carrera empezó. La profesora parecía estar haciéndolo bien. Corría a velocidad constante. Ahí estaba bebiendo agua. Todo iba muy bien. Jorge quería ver a la profesora cruzar la meta. Así que se aseguró un buen lugar. ¿Puedes verla? Yo no la veo. ¡Ja, ja! Se ve cansada. ¡Ja, ja! ¡Ay, no! ¿Le pasará algo? Tal vez le duele una pierna. ¿Eh? Podría ser un calambre, Jorge. Y eso es muy, muy doloroso. ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hola, chicos! ¡Ah! Me pareció buena idea que mi entrenador personal llegara a la meta conmigo. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Lo hice! ¡Participé en una carrera! ¡Ja, ja, ja! Recibí una medalla por terminar y... ¡La carrera fue todo un éxito! ¡Recaudamos dinero para el viaje a Omón! ¡Eso sí que es estupendo! Y también descubrí quiénes eran los donadores anónimos. Parece que pensaban que necesitaba trabajar menos y divertirme un poco. Así es, porque mucho trabajo y poca algarabía... ¡Es una mala forma de pasar el día! Como aprendí esta lección gracias a ti, quiero que tú tengas mi medalla. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Hay que refrescarnos. Vamos a festejar el verano con una buena zambullida. ¡Woohoo! ¡Ah! ¿Tanque de cosa verde? ¿Ah? Son algas. La forma correcta de manejar esta situación es vaciarla y llenarla con agua limpia. Buena idea, pero nunca acabaremos así. ¿La hemos vaciado tan poco? Ah, esto no saca suficiente agua. Necesito un descanso. Buena idea. La sombra está fresca. Nos serviré limonada. ¡Ya sé qué hacer! ¡Soy un genio! No te muevas, Jorge. Haré un popote muy largo. ¡Ja, ja! Con varios popotes haré uno largo. Muy bien. Con esto bastará. ¡Ja, ja! Succionar limonada con ese popote largo no era tan fácil. Pero finalmente, la limonada llegó. Y seguía llegando. La limonada no dejaba de salir. ¿Cómo podía la limonada salir sin que succionara? Muy bien. Vamos a vaciar la piscina. Y así nos refrescaremos en serio. ¿Pero qué podemos usar para sacar el agua? Con un remo. En realidad, no sacaban mucha agua. Y las esponjas... Obviamente no servían. Y tampoco las botas. Y las ollas tampoco funcionaban. ¿Jorge va a beber de la piscina? ¡Jorge! ¡No bebas esa agua! ¡Jorge no iba a beber el agua! ¡Iba a drenarla! ¡Se está vaciando sola! ¡Jorge! ¡Sí! ¿Qué tan rápido se vaciará? Necesitamos una más grande. Sí. Un popote de dinosaurio. No creo que ellos tuvieran popotes. Los dinosaurios no tenían manos, ¿o sí? No. ¿Y cómo tomaban su leche? Tienes razón. ¡Qué tan rápido se vació! ¡Qué tan rápido se vaciando! ¡Y qué tan rápido se vaciando! ¡Qué tan rápido se vaciando! ¡Te acerco! ¡Everá! ¡No! ¡Ya! Ojalá tuviéramos un dinosaurio. Un dinosaurio la vaciaría en un segundo. Lo intentaría como si fuera un dinosaurio. ¡Uy, Zona! ¡Pues claro! Estabas debajo del nivel del agua y la gravedad extrajo el agua. Oye, nada mal para un citadino. ¡Lo hiciste, Jorge! Hola, chicos. Mi manguera se perforó. ¿Puedo usar la tuya, Bill? Debo regar mis plantas. Jorge tuvo otra idea. ¡Guau! ¡Pero qué estupenda forma de usar un sifón! Oye, hasta hay una palabra para eso. Ahora solo hay que lavar la piscina por dentro, llenarla de agua limpia y pronto estaremos nadando. ¿Es todo? ¡Bala de cañón! El agua estaba fría y limpia. Y con la ayuda de un sifón, tuvieron piscina todo el verano. ¡Mira esto! ¡Vamos a comprar unos divertidos imanes! Jorge no sabía si había magnetizado el molde. Tenía que buscar dónde probarlo. Muy bien, Jorge. ¡Vámonos a casa! ¡Ah! Van a verse muy bien en el refrigerador. Misión cumplida. Jorge estaba listo para ir a casa. Pero antes... ¡Ah! Nos falta una parada, ¿recuerdas? Nos falta una nueva manija de refrigerador. No, ya no fabrican refacciones de ese refrigerador. Es muy viejo. ¿Por qué no se compra mejor uno nuevo? ¿Viejo? ¡Es un clásico! ¡Me encanta! No me daré por vencido hasta encontrar la manija del mío. Jorge creyó que jamás colgaría su dibujo. Y de pronto, ahí estaba. Jorge les contó toda la historia y les dijo que iría por el hombre del sombrero amarillo. Oiga, joven, ¿qué dijo? No lo sé. No hablo mono. Cuando regresó con el hombre, ya no estaba. ¿Qué? ¿Lo que querías mostrarme se fue? Oye, ¿y el molde? ¿Y tu dibujo? Jorge recordaba haberlo dejado ahí, pero tampoco estaba. Señora, ¿vió un molde de pizza con un bonito dibujo pegado? Sí, antes o después de que se llevara mi viejo refrigerador al basurero. Oh. Mira, no entiendo cómo pasó, pero si tu dibujo está aquí, Jorge, lo encontraremos. Tú observa el imán gigante mientras hablo con el dueño. Disculpe, a Jorge le encantan los imanes. ¿Podría mirar? Claro. Ahora no te muevas de aquí. Este es el electromagneto más poderoso. Presiona ese botón rojo y ve lo que pasa. Ese botón libera el imán para que las cosas caigan. Presiona el verde. Ese levanta cosas. Presiona el botón rojo y suéltalo en el triturador. Jorge no podía dejar que su mejor dibujo cayera en el triturador. ¡La palanca no! ¡El botón! ¿Cómo encontraré un molde de pizza entre todo esto? ¡Es este! ¡Y es la manija que necesito! ¿Cuánto quiere por ella? Le daré un aumento al operador. ¡Jeje! 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 ¡Jejeje! Habían hecho todo lo que se habían propuesto ese día. ¡Buenas noches! ¡Jeje! 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 Ahora sí había hecho todo. ¡Jeje! 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 Debí haberlo puesto mal. Antes de salir a jugar, Jorge se dio un tiempo extra igual que ayer. ¡Hola, Ted! ¿Qué te parece? El señor Rofwick vendrá mañana solo por ti para concertar una cita ¡Qué bueno! Así podremos subirnos al... Quiero decir que eso es muy bueno para usted, profesora Y esta vez sí, llegaremos a tiempo, se lo prometo Jorge se concedió otra hora para asegurarse de ver el dirigible Así que asegúrese de llegar a tiempo ¡Ay, por favor! No se preocupe, lo haremos Aún te queda tiempo para jugar, Jorge Y a mí también me queda tiempo para leer ¡Vaya! Estoy leyendo muy rápido Debo ser puntual ¿Gusta una? No, gracias Creí que llegarías temprano para hablar con el señor Rofwick Y aquí estoy, muy temprano Se fue hace dos horas ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? No, 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 eso no puede ser Mañana estará aquí solo un minuto Última oportunidad Mi reloj se debe estar retrasando No, este reloj no tiene nada ¿Estás seguro? Porque cada día que pasa llego más tarde Este reloj es tan exacto como yo Muy bien, ahora iré a traer sus otros relojes Sí, aquí lo espero Mira, Jorge, ya me entregaron mi reloj Y el de pulso Así es, puede ajustarse igual que el grande Ay, espero que tú seas más confiable Lo siento, Olga, no es personal Llegaré tarde a mi club de lectura Ay, ojalá el día tuviera más horas ¿Que tuviera más horas? Jorge podía ayudarle Ay, esto es fabuloso He leído 27 libros y tú no tendrás que ir a la cama nunca más Jorge, no hagas eso Un momento ¿Tú has estado moviendo el reloj? Ajá Ay, con razón Por eso siempre Llegó tarde Ay, Jorge No debes hacer eso Pues, porque nuestro reloj Debe tener la misma hora Que tienen los otros ¿Ah? Por mover el reloj Nos quedamos sin la oportunidad De viajar en el dirigible Ruffwick Creo que aún nos queda Una última oportunidad Mañana Pero Jorge Tenemos que llegar a tiempo Seré puntual Señor Ruffwick Este es el hombre del que le he estado hablando Quisiera subirme al dirigible Es tarde Debo tomar un avión a Cleveland Para el festival de la salchicha Ay Lo siento mucho, Jorge ¿Es para el mono? ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Qué esperen las salchichas? Nunca he volado con un mono Dime una cosa ¿Te gustaría ser mi copiloto? Es increíble Es increíble Oye, Jorge Desde aquí se ve nuestro edificio Creo que está pagando por haberse desvelado toda la semana En esta dirección Verde En esta dirección Un camino Jorge no podía creer lo que veía Alguien trataba de romper esa rama Alguien no estaba siendo un buen novato No Ey, ¿eres un mono? Genial Siempre quise tener un mono Pero mi madre no me dejó Tenía que hacer algo y rápido El árbol peligraba Oye, devuélveme mi sombrero, mono ¡Detente! No era su intención que se mojara el sombrero O el hombre Pero no se podía quedar Tenía que ir a ver el árbol Los novatos donde están Solamente vueltas dan Perdidos en el bosque Porque nadie los está buscando O sea que están ¡Vinny, Vicky! Por favor No estamos perdidos Solo... Desplazados Según mi brújula Allá es el norte Acá es el sur El este y oeste Acá y acá Ah, pero sin un mapa Eso no nos sirve Ah, pero ¿sabe qué? Podemos determinar la posición precisa Con un reloj análogo Solo necesitamos la hora local ¿Sabe cuál es la hora local? Yo tengo una mejor idea Pidámosle a Jorge que trepe un árbol y... Ay, no Dejé a Jorge en el árbol ¡Jorge! ¿Dónde estás? ¡Jorge! Jorge pensaba en la forma de pegarle las ramas al árbol Con algo pegajoso Muy pegajoso Como... Lodo Otro gran invento de un mono El destructor de árboles estaba de regreso Y tal vez querría seguir destruyendo Eres un mono loco No había corrido tanto desde... Oye ¿Dónde están mis tijeras? Con la cosa que estaba cortando las ramas ¡Jorge! ¿Puedes oírme? ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Ay, qué bueno que te encontramos! Ay, perdón por dejarte en ese árbol ¡Ah, doctora Bichuela! ¡Qué gusto verlo! Siento el retraso Tuvimos un día difícil ¿A quién se lo dice? Primero este mono corre con mi sombrero Y luego desaparecen mis tijeras Oigan ¿Qué está pasando? ¿Y quién le puso lodo? Ah, ¿Jorge? ¡Jorge! 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 ¡Ah, sí! Ya sé El doctora Bichuela estaba cortando unas ramas Y tú creíste que lastimaba el árbol Ajá Hubieras preguntado ¿Pero cómo? ¡Jaja! Eres un mono Bueno, te explicaré Esto se llama podar Cortas con cuidado Y así jamás lastimas al árbol Así es, Jorge Yo también he podado muchos árboles Mira, Jorge Demasiadas ramas no son buenas Bloquean el sol Y la fruta no puede crecer Pero escucha Estoy muy orgulloso de ti, Jorge Te portaste como todo un novato honorario De hecho Diría que tu esfuerzo por preservar los árboles Te califica para ser miembro novato activo ¡Bien hecho! ¡Jorge! ¡Buen trabajo para ser un citadino! Bien, novatos Escuchen Vamos a comer algo Y que el doctora Bichuela Nos diga todo lo que sabe sobre árboles Bill, ¿vienes con nosotros? Ahora voy Sigo tratando de descifrar dónde estamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Espere! ¡Ya lo tengo! Señor guía de novatos Según esto Va en la dirección equivocada O va en la correcta ¡Olvídelo! ¡Prosiga! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Por favor! ¡Buen trabajo! ¡A canal!